La exposición anual de China ANSEA y la cumbre de negocios e inversiones de China ANSEA se realizan actualmente en las ciudades de Nanning, al sur de China. La expo ha establecido papillones para el comercio y la cooperación para las inversiones, poniendo de relieve los lazos internacionales económicos e industriales. La expo China ANSEA de este año llega en un momento significativo, ya que 2006 señala el 25º aniversario del establecimiento de las relaciones del diálogo China ANSEA. Durante la exposición se han realizado una serie de reuniones y foros que hacen hincapié en la cooperación en el comercio electrónico transfronterizo, las finanzas, la ciencia y la tecnología, así como la agricultura y la energía. Este año Vietnam es el país honorario. Esta nación continúa enviando el mayor número de empresas a la exposición de entre las 10 naciones de ANSEA. Vietnam ha mostrado productos con potencial para las exportaciones a China, tales como comida, muebles de madera, dispositivos electrónicos y artesanías. Muchos visitantes se han apresurado a conocer el pabellón vietnamita, donde se exponen sandalias de caucho, las cuales son consideradas como un símbolo de Vietnam. Nuestros zapatos son de Vietnam y son muy populares en China. Son zapatos muy cómodos, son duraderos y se pueden llevar tanto al interior como al exterior, y son muy suaves. Muchos dicen que la exposición ha proporcionado una plataforma para que los países refuercen sus relaciones, así como ofrecer beneficios para la gente común. Es bastante útil vender los productos aquí. Uno puede vender los productos a muchos países, como a Vietnam y Camboya, porque vienen muchos visitantes. Ellos pueden comparar nuestro mercado, así que es muy bueno para el hombre de negocios. Creo que esta expo es bastante importante para que nuestra empresa muestre nuestros productos. Hemos asistido a casi 10 exposiciones en China y esta exhibición es una muy grande. Aquí asisten muchos visitantes. No son solamente chinos, sino que también vienen de Tailandia, Malasia e Indonesia. Nosotros podemos mostrarles nuestros productos. En tanto que la cooperación marítima encabeza la agenda de la exposición de este año, muchas compañías esperan poder viajar a través de mar y tierra con mayor frecuencia para buscar oportunidades de negocios de sus vecinos. CCTV en Español.